TIRIN TIN TIRIN TIN TIN TIRIN TIN 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 ¿Qué cojo? Es que no sé qué llevar ¿Cojo a Yasuo? Voy a coger a Yasuo, pero porque no sé realmente qué llevar, en serio, ¿eh? Está muy fuerte el sonido, ¿no? ¡Joder! Yasuo, haz de las tuyas ¡Soriquetón! El sábano de montaña 30 de vida máxima permanente Tampoco es algo que me interese demasiado En general Vamos a ver qué podemos hacer Es que me los miro siempre porque no me acuerdo Juego tampoco, o... Tampoco no Juego, pero juego... A lo mejor me he hecho 10 partidas hoy Y hasta dentro de dos meses no juego más Por eso no he grabado nunca Porque no es algo consistente en mí Es como el Cromaga Cromaga tampoco le juego yo ahí que diga Buah, cómo le juega al Cromaga este pavo todos los días ahí a full No, no juego Y ya está Eh... Vale No Yo qué sé, tío, es que no sé Eh... Voy mirando porque a veces me cambian cosas en un parche y pues no me lo sé Nube... Nube no me interesa, en verdad Si es que... No me interesas, tío, Yasuo, lo siento Me interesan más estos dos, sí No me hagas perder el tiempo No me hagas perder el tiempo Cómo mola las voces Eh... Reduce un 40% la velocidad de ataque de los enemigos cercanos Me da igual si vamos a llevar al Warwick o no Lo que me interesa es que la persona que tanquee lleve ese objeto Es lo que me interesa Es lo importante ahora mismo Ya está, no tiene más Eh... Podemos ir por centinelas Ojo, eh Podemos ir por centinelas, ¿no? La maldad se la llevarán las llamas Tú sí que eres un llamas Es que no sé, no sé No sé No sé No sé, tío Me estoy poniendo nervioso No sé qué meter Es que al principio Es tan difícil empezar En plan Why can I use Theft Glove Porque eres tonto Y se lo estás poniendo a un personaje Este pavo está intentando ponerle el guante del ladrón A un personaje que está Ya me imagino Claro que te lo imaginas Es que eres tonto Para llevar el guante ese de puta madre Tienes que ser el único Que lleve el guante ese de puta madre No sé si me explico O sea, solo puedes llevar ese objeto Esas... Esas sí Llevas ese objeto Y au Ya está No está mal, ¿no? La cosa Ojo Ojo Ojo, eh No sé qué he hecho He sacado todo Y ya está Porque soy gilipollas Y me van a reventar Eh... No, no me van a reventar A ver, sí Seguramente Pero... Bueno, no Porque por algún motivo está Muy fuerte El... El Warwick Bueno, me van a reventar Pero quiero decir Que van a tardar en reventarme Tampoco van a reventarme de un golpe Ojo, eh Ojo, eh Aguantado, eh Aunque el Kogmau ese no me gusta Este pavo va a ir a veneno depredador Posiblemente Y no Me gusta ¡Joder! No sé por qué grito Bueno, grito porque puedo En verdad O sea, estoy en mi casa Y puedo gritar Por grito Mago montaña Metemos monta... Intentamos meter montaña Montaña está muy bien, eh Montaña está muy bien, eh Vamos a ir... Vamos a ir intentando meter montaña, eh Poco a poco Poco a poco Esto se forja poco a poco Siempre Estos juegos Poco a poco Siempre Hay que ir pensando Meditando bien Lo que se hace Lo que no se hace Es que... Eso puede ir de cabeza Como un loco En estos juegos Joder Siempre igual Está tan alto el volumen Que creo que no se me va a oír Una mierda en el vídeo Pero bueno Yo de momento lo dejo Eh... Venga Y matarlos ya, hostia No te pongas a talilla Que me la estoy poniendo yo Hombre Tío Que me la quería poner yo Con otro de montaña Yo que sé Una Quillana O... O un Malphite O algo así Tío ¡Ojo! ¡Ojo! El trueno Me llama El trueno Me llama Llamas salido O llamas a mí ¿Cómo lo decía? ¿Qué decía El... Antorcha humana? ¿Llamas a mí? No me acuerdo No puedo poner nada Nada, tío Nada Nada puedo meter Esta pava es infernal Pero es que infernal Ojo ¿Por qué no infernal? ¿Por qué no infernal? Infernal depredador Ojo, eh No, es que este pavo Me la están liando Me la están liando, tío No puedo llevar depredador Si me cogen esos Porque es que Es que solo me quedan Dos depredadores Por coger y unos escarner, tío Es que Ojo Estás muerta Y además Llevas esa pava también ¿Qué quiero llevar yo, tío? Me gustaría saber ¿Qué quiero llevar? Me hay que llevar Al azir ese Al azir ese lo quiero Y como lo quiero yo Nadie me lo va a coger Porque nadie quiere azir ¿Para qué queréis azir? Y ahora encima Con un espadón De esos de mierda Pues es que Es que no sirve de nada Ahora, dámelo para mí Eso es Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta Ajá 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 ¿Puedo? ¿Podemos jugar? Porfa, gracias Uf Ojo, eh Ojo, eh Ojo, eh Ojo, ojo, eh Ojo, eh Dios la que se está liando aquí en un momento, eh Dios la que No Dios la que se está liando aquí en un momento Madre mía Madre mía Juegazo definitivo Reventando siempre Clean Ha llegado alguien a mi casa Espero que no abra la puerta Porque estoy grabando Voy a cerrarla fuerte Para que nadie Perturbe esta situación En la que voy a reventar a este pavo Si es que no puedes Es que no puedes Hacerla con tu vida Azir, tío Es que Es que Son druidas Son druidas Son druidas Y bosque O algo ¿Qué pasa? Que asco, coño Siempre igual Che Que estoy grabando Que no he entendido Cuando he gritado He gritado Estoy grabando Si no sé ni quién ha venido En verdad Supongo que mi hermano Da dos cabezazos a la puerta Si eres mi hermano Es mi hermano Dos cabezazos a la puerta No han sido cabezazos Pero podrían haber sido ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer Es que ¿Para qué quiere vida esta pavo? Y este pavo también ¿Para qué quiere vida? Es que No sé qué hacer No sé qué hacer Joder Es que glaciales invocadores Es que en qué momento Se me ha ocurrido hacer eso En ningún momento He pensado que eso Fuera ser bueno Pero He dicho Voy a hacerlo Seguro que sale bien Bueno Seguro que sale bien No lo he pensado A ver 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 ¿Qué quitamos? ¿Qué quitamos? ¿Qué metemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué dejamos? Yo creo que debería dejar de hablar Es muy besado Montaña Lo sabía Sabía que iba a salir Una quillana de montaña Y que podía hacer esa Maravilla Joder Solo me hace falta Un invocador más ¿Quién me gusta más? Azir no Creo que Azir no me gusta Vamos a ver Este pavo es que está bien Pero es que este busca Los beneficios de la sombra Es que necesita Combo de sombra Para que funcione bien Azir mola Pero es que no me va a salir Azir No me va a salir más Joder Este es muy roto Este no me gusta Fuera Y esta Es que está bien Joder Es que se está bien Ojo 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 Porque si salta un asesino El lobete El lobete se encarga Y al lobete Le viene muy bien la vida No nos rayemos Eso es Ha salido justo Como lo he pedido Justo Míralo Tal cual he dicho Va a pasar Ha pasado Apenas me ha salido Como el culo Pero bueno No pasa nada Tiene un depredador Y va a depredador Así que me va a matar ¿Ves? Es que Es que Depredadores Tío Depredadores Depredadores Yo también los llevo Si yo también los uso Pero es que Depredadores Tío Es que no sé Qué asco No sé cómo hacer esto Aquí Bueno sí sé hacerlo Pero no me acuerdo Ese es el problema Hala Chimpún Invocadores Saca la margarita Joder Ya Podía hacer Seis invocadores Cago en la leche He tirado al otro Tío He tirado un invocador A la mierda Porque no me acordaba Ya de eso Hostia que tengo objetos Vamos a meter objetos ¿No? A ver qué Qué gente tenemos Este lleva un espadón Pues oye Pues oye No hace mucho daño Pero porque está a nivel 1 O sea Es Azir a nivel 1 Está muy bien Pero Azir a nivel 1 Pues no va a hacer daño Si es que Quien espere que haga daño Es porque no sabe Qué es Azir ¿Sabes? Joder Qué ¡Joder! Qué rabia Me ha salido el puto Tonto este tío Joder Ay señor Ay señor Ojo Has vuelto eh A papá Has vuelto Quería volver eh Cabrón Si es que lo sabía Que ibas a volver Si es que siempre vuelven Lo hago así Mejor ¿No? Eh Podría haber pillado la montaña Y haber metido hasta Es que no sé Qué estoy haciendo ¡No sé qué estoy haciendo! ¿Por qué grito con este juego? Con este juego me cabreo un montón Pero O sea No me cabreo Grito mucho con este juego Es porque es del LOL Creo Y en el LOL pues Siempre grito Y aquí pues tengo que evitar también Porque es que no puedo evitarlo Veo a los personajes del LOL Y ya me cabreo Ya es como Personajes del LOL Ay Señor Joder Hostia ya Invocadores 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 Vamos a invocadores O sea Vamos full invocadores 30% de vida Y de duración De la invocación No eran los invocadores Los que sacaban a Margarita Hostia que estamos ya aquí ¡Anny! 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 Me duele la garganta Ya acabo de empezar a jugar Es que ¿Por qué me odio tanto a mí mismo? Y me hago estas cosas Quiero hacer invocadores Invocadores no eran los que sacaban En serio ¿Quiénes eran los que sacaban A la puta Margarita Tío? A la fucking Margarita Joder ¿Quitamos Glacial? ¿Quitamos a uno de ellos? Fuera Lo siento Eh... Mira ¡Pum! ¡Pum! ¿Tú necesitas más vida? Así mejor, ¿no? Este pavo con más vida Viene mejor Y ese pavo con más vida No está mal Bien, 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 bien Este fuera Ya está, ya está, ya está Estamos ahí Esto queda Es que no sé si afecta a Tivers Yo se lo tiro Por si se le acercan Se lo pongo Y si se le acercan Pues nada Si se le han acercado Pues Que los reviente como pueda A la pobre chiquilla Yo que sé Madre mía No ha servido de nada Ponerle el corazón helado A la maldita Dani Joder Tío Pongo los objetos por poner Tío Eh Por fin al dos Tío Por fin Por fin Por fin Joder De verdad Es que así Mejor ¿A quién puedo meter? ¿Y ya está? Qué fácil ¿Y otro? Ah bueno Esto todo da igual El orden Eh Joder No Ojo los invocadores Eh Que la están liando Hostia Ani Lo voy a tener que acercar Y a Zir Lo voy a tener que dejar Más para atrás Eso es lo que pasa Bueno Pues sí que ha hecho Sí 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 Me ha reventado Vale La cambiamos de sitio Y así que se acerque ella Que es la que lleva El corazón Puedo meter un infernal Como este Y es infernal Y ya está Es que no me interesa Para eso meto otro infernal Que no sea ese Hostia Están tronando Eh Joder Eh Pero Pero no tío Pero Joder Siempre igual Tío No tengo que meter A este pavo Puesto que subí A nivel 7 No me he dado cuenta Ojo eh Buah Tantas almas Por liberar Buah Que gusto hermano Otro corazón de hielo Todo el mundo con corazón de hielo O sea Aquí No quiero que se mueva Ni Dios Ni Dios se va a mover Todos con corazón de hielo Y vamos a ahorrar Que ya vale De hacer el tonto Vamos a jugar bien ya Joder Me faltan dos invocadores Quiero al puto Zed Quiero al puto Zed Porque es que aún encima Si consigo hacer Hago eléctrico Asesino no haré Pero eléctrico hago Hostias que asco Hostias que asco Da el El Yorick Damn son Where you found this? Pero no voy a hacer nada En esta partida Si es que Llevo un combo de mierda Es que con ese combo Se puede hacer algo Bueno Bueno eh Bueno A este le hace falta Vidita Si Es que Mola no? En plan Yori bendiza a sus tres aliados Con menos vida Excepto a los súbditos De la luz Cuando mueren Resucitan como súbditos De la luz Con 800 de vida Y 175 de daño mágico Ah no De daño de ataque De ataque No es mágico Es de ataque Es que no No me queda claro A veces que es daño mágico Y que es daño de ataque En este juego Supongo que daño de ataque Son los básicos Y daño mágico Son los demás Pero bueno Supongo Tampoco lo sé Es que Tibers Tiene mucha vida El problema que tengo Es que no tengo mucho tanque No Ni mucho Ni ninguno O sea El problema que tengo Es que me vacían Como quieren Además este es Naotu Que va tercero Y yo voy un poco peor La verdad Fuck Venga Venga Si lo dejamos ahí Y mientras Pues actualizamos Que no viene mal Para hacer Según que cosas Ojo Ojete Ojal Que se avecina Un Warwick Level 2 Más Y nos hace Un level 3 Del chill Nah No me sirve nada Ay Cinco invocadores Eh A uno Toca carrusel Ahora después Entonces Puede salir Puede salir Zed Creo que puede salir Zed Perfectamente En el siguiente carrusel O no O aún no Es el siguiente No lo sé Eh tío No está mal No me jodas No está nada mal El combo O sea Solo llevo invocador No he hecho combo de nada Con nadie Pero yo que sé Zed No me hagas esto Juego No 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 cojas a Zed Vaya hijo de puta Tío Vaya cabrón Quiero a mi puto Zed Master of invocaciones Lo hubiera metido directamente Habría quitado los dos glaciares Habría metido los dos Y luego ya meto a los glaciares de nuevo Que manta Así total No Al Warwick no lo habría quitado No podría haberlo quitado No Ni al Ni al Boliviar Habría tenido que quitar al Warwick Aunque esté al 3 casi Porque es que Es lo que me rentaba Tío Mi Zed Joder Macho Loco Tío Joder Loco Tío Tío Loco Loco Joder Eh ¿A quién le pongo esto? ¿Quién quiere más vida? Nadie Porque no tengo objetos aún para Eh Eh ¿Nos metemos aquí? No, no ¿Lo dejamos aquí? Ojo eh Espérate Tengo una idea No Es que no me gusta La idea me gusta más así Así me gusta más la idea Así Ojo eh No Este no va a hacer nada Ahora Nada O sea no le va a dar tiempo Ni invocar Ojo ha invocado Ojo Sobrevive Ojo The Legend 27 The Legend 27 Ah The Legend 27 The Legend 27 Y tanto que The Legend Al nivel 2 ya directamente Venga Pim Pan Todos al 2 Todos al 2 Espero no saltarme ninguno Porque yo paso a veces un poco rápido Y no me doy cuenta Al 3 Ese Warwick Hermano Es el anti-asesino Un asesino salta aquí O aquí Y ya Fuera asesino Ya no existe Ha saltado al lado de Warwick Vamos a darle Más vida No No le vamos a dar más vida Si le vamos a dar más vida Más vida hermano Lo malo es eso Que se tiene que acercar hasta ahí Pero bueno Es un Un handicap que tenemos Porque esté protegiendo A los invocadores Que son bastante tochos Los invocadores eh Nunca había hecho el combo de invocadores Tío Estoy Como mola tío Como mola Está bien Pensaba que estaba mucho peor Pero está bien No voy a ganar seguramente Ni quedaré en el top 3 siquiera Pero está bien eh No me ha decepcionado Como pensaba que iba a hacer Ay señor Bien 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 Ojo eh Ojo eh Ojo eh Buah Venga Un Z Tío Un Z Un Z Subo al 8 si hace falta Necesito un Z De hecho debería subir al 8 antes Para que me saliera el Z Pero Vamos a rezar Y que nos salga el Z Solo y ya está Se lo pongo ahí al lado a Ani O se lo pongo ahí al lado al 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 Malzajar Ojo eh Ay esto me los cargo de nada Si es que da igual En invocar Verás tú las risas Es que El problema es que como dependo de invocar Tengo que aguantar Y para aguantar No tengo demasiado Entonces cuando avance más la partida Verás tú las risas No voy a aguantar nada Y me van a reventar Antes de que aguante Lo que tenga que aguantar Porque Esto top vale Este también El Azir va Pero los demás No aguantan nada Bueno Ani No te creas tú que no aguanta Ani aguanta Aguanta para lo que parece Ojo Ya es casi la hora Si si Es casi la hora de Ir subiendo El nivel poco a poco Meter a Singed Hasta que salga Z Y ya está Ni subirlo Es que a Singed no hace falta ni subirlo Lo dejas Y ya está Yo necesito a Z A Z si que lo necesito Este pavo tiene una posición De los enemigos O sea los enemigos De los personajes Muy buena De hecho muy mal Muy mal Muy mal He hecho muy mal todo yo Lo he hecho muy mal todo Esta la voy a perder Por culpa de que he dejado al Warwick Y que haya encerrado Tío Que mal Bueno A ver he dicho que la iba a perder Y la he perdido Pero por poco eh Por poquísimo Por poquísimo Vale Warwick no te puedes quedar ahí ¿Quién necesitaría más vida? Mira yo pondría Yo pondría a Z ir ahí A Warwick aquí Este pavo aquí Y este pavo aquí No Así O a lo mejor renta más esto Así No Porque si te viene un asesino A esta Yo A ti ves lo necesito tirar Y como lo necesito tirar Eso me gusta Más Así No porque Ani se tiene que acercar Joder Es que he hecho No sé que he hecho tío Estoy haciéndolo muy mal eh Y este estuneado dos horas Estuneado dos horas El malza Dos horas de stun tío Ala A tu puta casa Bueno ese me va a matar Ah no No tiene objetos Vale Pensaba que sí Pues ya está Me he enfrentado contra una copia de alguien O sea no me he enfrentado contra alguien No he echado a nadie Ala No he llevado nunca a Mumu Nunca eh Pues de momento va a ser a Mumu En vez de Zed De momento va a ser a Mumu En vez de Zed Creo yo Vale Ani se tiene que acercar Así que Ani Tiene que ir ahí Ani tiene que ir aquí Estos son los Los de contención Estos Pues ya los dejo así Este tiene que aguantar Lo que pueda Tiene menos vida que esta De serie Porque tiene 1050 Y este pavo tiene 1020 Y con el extra de vida Pues imagínate Así que Así está bien Mira ahora sí que está bien Ahora sí que está bien Porque el Warwick Se puede acercar como quiera Y tal Vale perfecto O sea que este pavo lleva a Infernal Y con Infernal me va a reventar Y ya está Es que mira esto Es que mira esto Mira el suelo tío Es que mira el suelo ¿Tú crees que eso es normal? Un suelo Que está todo el mapa lleno de fuego Todo el mapa Que me cojo Que me Que me cojo Que me Que me cojo Ya sé lo que me voy a coger Ya sé lo que me voy a coger Ya sé lo que me voy a coger Esto Yo que sé Es que no me he puesto nervioso Ay Casi me cojo la Yomu ¿Sabes? Fua Si llego a coger la Yomu Y me muero Porque no tenía que cogerla Básicamente El filo ¿Para quién va el filo? Para aquí mi colega Por ejemplo Por poner un ejemplo Así Rapidito Vale Eh No llego a subir ¿Verdad? No Me voy a esperar Joder macho ¿Aguantaré? Estoy Estoy a punto del top 3 Pero es que el Sanepirate Sanepirate No, no es pirate Porque es pirate O sea, no sé qué pasa No es pirate Es pirate No me ha tocado contra él Me ha tocado contra el primero Que me va a reventar el culo Claro, obviamente O sea No sé qué esperaba Si tengo que invocar Con todos Para que haga algo Todo el mundo Pues imagínate Es que no No da tiempo Si da tiempo invocar Lo sé es que me baja mucho la vida No tengo tanques ni nada Eh Estoy aguantando Las invocaciones Va, pero nada Nada, nada, nada Nada, nada El oso 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 El oso, eh El oso amoroso Ahí en un momento Eh La que ha liado La que ha liado El pollito, tío En un momento El puto oso, tío No viene nada mal esto, eh Buah Al tonto esto Lo voy a meter aquí O aquí A lo mejor aquí A lo mejor ahí, eh Estos están muy bien ahí A lo mejor renta Que el Warwick Este ahí arriba En vez del Boliviar Porque el Boliviar está aquí Y creo que rentaría Cambiarlo de sitio Porque así Llevo tres corazones helados No, porque están en el mismo sitio Los corazones helados Hay que diversificarlos un poco Sí, no está mal Buah, este, ¿no? Hermano Relaja un poco Madre mía Relájate, relájate Sí, relájate Relájate un poco Joder Vaya hostias Que no quiero quedar Cuarto, tío Madre mía El señor Si seremos amigos Sí En el puto infierno Vamos a ser amigos Colegas No hay que cruzarse Con un emperador No hay que cruzarse Con un emperador Dice el emperador Quiero otro amumu Ya que no me va a salir Zed Quiero que me salga Otro amumu Porque es que Es lo que me merezco Ahora mismo 70% de daño En un hexágono Es que GL, tío 210% de daño En cinco hexágonos Con nueve de esos Es que hay que estar enfermo Para que eso exista Como tal Si no es el hecho De que pueda Pueda hacerse o no Es que que exista Esa posibilidad Para mí es que no tiene sentido Vale No, a ti no A ti Que tú No estás mal La verdad ¡Ojo! Muy bien Ala A buscar Otro Singer Muy bien Vale Vale Es que no sé Tío Es que no me sale No me va a salir Otro amumu Tío Podría salirme La verdad Tengo un 6% De probabilidad No sé Está bien Joder Naotu Espero que no me ganes Porque es que me sabría muy mal Me estoy portando bien Amumu no ha durado una mierda Eh, pero ya ha sacado al oso Y el oso va a morir Con todo el mundo Porque este lleva el combo de infernales Ah Tío Eh No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hay que aprender de los errores que uno comete A la siguiente Me va a salir